¡Ja, ja, ja! Tú la tienes que pagar, María Luisa Esto no se le hace a nadie Ay, tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar, María Luisa Esto no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar, vida mía Y tu deuda ya la sabes Ay, yo te amé con gran delirio Con pasión desencarnada Tú te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay, sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar, María Luisa Esto no se le hace a nadie Ay, mele, 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 mele El dolor no se le hace a nadie No, no se le hace a nadie Es el deseo que me hiciste El dolor no se le hace a nadie Es el deseo que yo fui Eso no se le hace a nadie O muriendo para ti Eso no se le hace a nadie El dolor no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Y tú por hacerme daño Eso no se le hace a nadie Oye, mira como dice El dolor no se le hace a nadie No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video